4, 3, cuando quieras. Es muy importante verla, para mi yo fui totalmente guau, es como muy especial y tiene mucho level de humor, de poesía, no, es como jugar. Me parece un excelente trabajo, digamos a mi como actor ver esa obra, todo el trabajo a nivel físico, a nivel emocional. Diferentes personajes en todo actor, eso es tan increíble como los interpreta. Una obra bastante completa en todo sentido, impresionante. Mucho, mucho, muy linda la historia. Me pareció que también la puesta en escena, como jugaron con los reales, la vida, la muerte, como van, vuelven. Súper interesante el manejo de los tiempos, de la luz, la verdad, se me pasó el tiempo súper rápido, me encantó, la recomiendo 100%. Pero si lo siente uno, si se ríe. Me voy feliz. Muchísimas gracias. Será que el ave sabe cuándo ha de partir, que el árbol sin sus hojas pronto quedará. Sé que los que marchan nunca deben ir, y es lo que yo siento aquí en mi soledad.